Hola, hola, ¿cómo están amigos de esta linda comunidad? Te saluda tu brujita Luna John y hoy traigo el horóscopo para la semana del 20 al 26 de febrero. Así que ya sabes, presta mucha atención, vamos a ver qué es lo que trae para ti Aries esta semana. Aries en temas de trabajo, sabes que tienes que alejarte en momentos en los que empiezas a comparar las cosas. Sobre todo hay una carta que está muy relacionada a aquellas cosas que tú sientes que quizás tuviste y que ahora no tienes. Pueden ser oportunidades, pueden ser situaciones que ya no son tan buenas, pero te cuento que lo primero que tienes que hacer esta semana es justamente trabajar en el momento presente. El viernes es un buen tiempo. ¿Para qué? Para que puedas de alguna manera retomar muchas cosas en el trabajo y tengas más oportunidades. Así que es un día súper importante para eso, para lograr prosperar. En el tema del amor, ¿qué pasa? ¿Estás volviéndote loco? ¿Estás volviéndote loca? ¿No sabes cómo vas a solucionar las cosas? Te cuento que el día martes es un día un poquito complicado. Esto puede traer una discusión, de repente una preocupación, pero necesitas pedir ayuda. Si algo tienes que solucionar, ya lo sabes, el día martes toca la puerta de alguien que lo más interesante es que puedas resolver algunos temas y no te quedes con cosas ancladas, sufrimientos o dolores también relacionados al pasado.